Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y bueno, les traigo la reseña de un perfume que para mí es muy especial. Es un perfume clásico, es una joya de esas que vale la pena recordar. Este es un perfume creación de Dominique Ropeon. Es una fragancia que salió al mercado hace ya 30 años, imagínense, bueno, casi 30 años. Salió en 1991 a la venta y bueno, hoy por hoy considero que es una fragancia que vale la pena tener y vale la pena recordar. Este perfume se llama Amaric de Givenchy. Aquí les tengo la caja, es en tono rojo, un rojo muy alegre con unas aristas en color verde con amarillo. Y bueno, aquí está el nombre de la marca. Por aquí les tengo la botella, es una botella muy sencilla, pero muy, muy bonita. Lo que más puede sobresalir es la tapa que es esculpida en un vidrio opaco. Y el líquido es en color dorado. Yo lo tengo en un eau de toilette de 100 mililitros y este aroma se considera oriental floral. Este perfume para mí es muy especial porque este perfume era el aroma de mi madre. Ella lo usaba cuando yo era niña y bueno, ella dejaba impregnado todos los lugares donde ella pasaba. Cada rincón de la casa olía a ella, o sea, olía a Amaric. Este perfume para mí es especial. Es una joya que vale la pena recordar. Amaric está compuesto por muchas notas como los perfumes de antes. Se las voy a leer. De salida encontramos flor de azar del naranjo, ciruela, mandarina, violeta, durazno, neroli, palo de rosa. Como notas de corazón nos dice que contiene vallas rojas, mimosa, clavel, acacia negra, nardos, grosellas negras, gardenia, acacia, orquídea, jazmín, y rosa. De fondo vamos a sentir el sándalo, abatonca, ámbar, almiscle, vainilla, notas amaderadas y cedro. Bueno, este es un perfume que conozco muy bien, conozco desde hace mucho tiempo. Es un aroma muy dulce, un aroma explosivo, quizá algo invasivo, pero sin lugar a dudas un olor magistral. Donde se pueden sentir todas las flores a su vez, todas las flores en su máximo esplendor, queriendo sobresalir una más que otra, pero sobresalen todas a la vez. Realmente vamos a sentir ese olor a nardos dulces, explosivos, unos nardos en todo su esplendor, rebosando sobre maderas, ámbar y sándalo, que hacen a estos nardos indiscutiblemente los protagonistas de Amarish, en conjunto con todas las flores blancas. Este perfume es flores, flores y más flores. Una fiesta floral alegre, donde los nardos se van a llevar la batuta. Este es un perfume algo complejo, es un perfume avasallante, es un perfume que grita, aquí estoy. Siempre me han de preguntar qué perfume traigo, incluso ha habido personas que me han dicho, huele demasiado a tu perfume, o sea, ya esa carita quiere decir, estás invadiendo todo con ese perfume. Es un perfume que hay que saber portar, hay que aplicar pocos sprays, porque yo creo que con dos tienes para invadir todo el espacio. Este es una fiesta floral maravillosa, lo recomiendo para utilizar en cenas románticas, en días fríos o el día de tu boda, porque este es el perfume del amor. Para una novia sería el perfume ideal, para una novia que se va a casar en plena primavera, yo creo que sería el adecuado, el aroma adecuado. Esta es una fiesta floral, Amarish, es una fiesta floral que no se olvida jamás. Cuando te sienten este perfume, no te olvidarán jamás. Es un aroma magistral. Esta ha sido la reseña, espero les haya gustado. Déjenme aquí abajo sus comentarios si ya lo han probado, me encantaría escucharlos. Y bueno, me despido de ustedes, les dejo mis saludos, les mando un beso y hasta la próxima.